Saludos, Eduardo, un abrazo, Eduardo, igual que José, Nelson Pérez, bienvenido como todos los días, Carlos, buen día para todos, Gustavo, buenos días, amigo Tony, ¿qué pasaría si un líder tiene muchas posiciones abiertas y se va o se muere? Si se muere, Manny, si se muere, digo, perdón, Gustavo, vamos a ir por parte, esa pregunta es muy lógica, tiene mucha razón y puede pasar. Si se muere, primeramente hay que enterrarlo, tenemos que enterrarlo, tenemos que buscar la forma de enterrarlo o cremarlo, está la segunda opción, se puede cremar, ¿ok? Y si tiene muchas posiciones abiertas, se supone que él debe darle acceso a alguien en su familia para que tenga el control de su capital, ¿verdad? Yo me imagino. Si a mí me pasa algo, Elena tiene acceso a todas mis contraseñas, contraseñas, Elena tiene acceso a todo lo que yo tengo y lógicamente, y ella se encarga de resolver las cosas, obviamente también con mis hijos, ¿verdad? So, esa persona, Gustavito, Gustavo Torres, esa persona tiene que estar arreglando sus cosas porque si no, tú sabes la cantidad de billones de dólares que se pierden, es increíble, ¿ok? No yo digo el trader, ah, si el trader se muere, si el trader se muere, no pasa nada, tú tienes control de tus posiciones, muy buena pregunta esa, Gustavo, muy buena pregunta. Si el trader se muere, tú tienes control de todas tus operaciones abiertas, tú la puedes monitorear en el back office, aquí en la VirenCripto, y la puedes cerrar. El que tú tienes control, es que me parece, Gustavo, que no has entendido bien el concepto. Fíjate bien, me encanta la pregunta, porque así te puedo ayudar a responder. No estás entendiendo bien el concepto. En la VirenCripto, si a los delincuentes, por ejemplo, vamos a estar en una comparación, si los delincuentes de cualquier estafa que tú le envías tu dinero se mueren, ahí se fastidió a todo el mundo, nadie se empata con el dinero. Pero si aquí se muere el dueño de la VirenCripto, los programadores de la VirenCripto, si se muere el trader que tú estás usando, si se muere la madre de los tomates, no pasa nada, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada, porque tú tienes control doble. Tú tienes control, acá te voy a mostrar ahora, Gustavo, tú tienes control en tu back office de cerrar cada una de las operaciones abiertas cuando el mercado, cuando el mercado esté conveniente. No lo vas a cerrar en negativo, ¿ok? Bien importante. Cuando tú lo cierras en el back office nuestro, como te voy a mostrar a continuación, automáticamente, simultáneamente, tecnológicamente hablando, se cierra instantáneamente en tu banco de intercambio. Y tú tienes tu dinero bajo tu control en tu banco de intercambio. Nadie lo puede tocar. Ahora, si tú te mueres, si tú te mueres, Gustavo, las operaciones abiertas tuyas debes tener a alguien, a alguien que tengas tu contraseña. No es el trader, no es Tony Paz, no es tu patrocinador, quien sea, si somos nosotros, no somos nosotros. Y no es absolutamente más nadie, no es el mercado, es la persona que tenga tu contraseña. Igual que si tú te mueres y tú tienes una cuenta en tu banco tradicional, ¿qué pasa con tu dinero? Tú tienes que tener los arreglos hechos. Cada cual tiene que tener los arreglos hechos, ¿ok? Qué bueno. ¿Te hicieron la pregunta? No, no, muy buena la pregunta, excelente la pregunta. Y espero que te hayas respondido correctamente. Genial. He estado obteniendo un 10 o un 9% por operación. Excelente, Nelson. Muy buena, muy buena ese testimonio. Bueno, familia, vámonos a nuestra presentación. Llevamos 15 minutos de distracción, pero esa pregunta, Gustavo Torres, me gustó mucho. Mira, ustedes ven por qué yo siempre le pido la colaboración a todos de poder hacernos preguntas, porque las preguntas, la más insignificante pregunta es ultra, ultra importante, porque cada persona tiene una perspectiva diferente y tiene preguntas diferentes. Eso, muchas gracias por esa pregunta, Gustavo Torres. Me pareció genial. Mira, aquí estamos en nuestro canal. Estamos transmitiendo 6 canales simultáneamente alrededor del mundo. 3 canales en Facebook, el canal principal de YouTube y el canal de Twitch y Twitter. Te pido que al final de esta presentación, si la información que aquí yo te he suministrado te luce interesante, por favor te pido que me le des una manito arriba a lo que es un like, ¿ok? Y que te unas a través de este link que se llama Controla. Te lo pido porque así te va a ayudar a estar mucho más actualizado. Déjeme decirle que hay veces, y esto es un tema que yo me interesa tocar hoy, porque da la casualidad que hemos tenido muchas personas con algunas dudas muy básicas últimamente. Y la razón que hay algunas dudas muy básicas es que hay muchas personas nuevas. Están uniéndose mucha, mucha, mucha gente nueva todo el día. Elena se pasa el día entero ayudando a la gente a comprar bitcoins, dónde comprar bitcoins, cómo activarse, cómo comprar un plan. Lo mismo que yo cubro tres veces al día, Elena tiene que repetirlo a mucha gente, porque hay mucha gente que por razones quizás de que tienen un trabajo, tienen otras obligaciones, no pueden venir a estas transmisiones en vivo, ni siquiera a las otras dos transmisiones del día. Y no tienen mucha claridad en lo transparente que es este proyecto. Por eso es importante, si no lo puedes ver en vivo, que lo veas retransmitido. Pero yo creo mucho más beneficioso para todos poder estar al tanto de lo que aquí estamos haciendo todos los días. Porque acuérdense que hoy es día 27 de septiembre del año 2022. Esta presentación y la presentación de ayer tienen bases fundamentales, pero no es exacta. Todos los días tenemos información diferente. Mira la pregunta tan genial que nos acaba de hacer Gustavo Torres, ¿verdad? Esta pregunta no se hizo ayer, esa respuesta no está de ayer. La información que dice Nelson Pérez ahora, que está teniendo un averaje entre un 10% a un 9%, esa información no es de ayer, esa información es de hoy. Y el mercado, como vamos a ver, está mejorando en este momento bajo lluvia y torrencial. Aquí en la Florida, el mercado, gracias a Dios, fíjate que hay cosas que nunca paran, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. Tú nunca vas a invertir un capital que vas a necesitar a corto plazo. Eso es algo que sabemos que nadie va a hacer. Tú nunca vas a invertir algo que tú te metan en la cabeza, que tú vayas a perder. Cuando te dicen, oye, fulano, no vayas a invertir un dinero que no te has dispuesto a perder. Tú sabes que eso es una estafa. Ya tú sabes que lo declaras como estafa, ¿verdad? Y acuérdate que los resultados que aquí voy a mostrarte no tienen nada que ver con los resultados que tú vas a tener. Los tuyos pueden ser mucho mejor, pueden ser diferentes, distintos. Todos tenemos diferentes resultados, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con la Iberia en cripto, pero es algo que nos preguntan a diario y lo estamos incluyendo por eso, ¿no? Aquí cuando tú tengas el control de tu marketing, cuando tú aprendas a hacer mercadeo de atracción como nosotros, que lo estamos haciendo hace más de 15 años, tú no vas a tener que estar buscando amistades ni familiares. Si le quieres recomendar a tus amistades ni familiares, estás bien, pero no vas a depender de tus amistades ni familiares y tampoco vas a estar llamando a la gente para convencerlo, ¿ok? Cuando terminemos, yo te voy a dar mi contacto y si tienes interés en capacitarte en lo que es marketing digital, lo que es aprender a trabajar por las redes sociales, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por YouTube, etc., por Twitter, tú vas a aprender a crear lo que es atracción. Las personas se te conectan por lo que tú estás mostrando, lo que tú estás haciendo y te van a decir esto que está acá. Oye, Tony, quiero inscribirme en uno de tus planes. Mándame el link de afiliado. Eso es lo que comúnmente sucede cuando tú aprendes a hacer marketing de atracción. Y ya que tenemos acá una gran oportunidad de algo que nunca habíamos tenido, escucha, en la industria del criptoactivo, nunca habíamos tenido una oportunidad tan completa como la tenemos ahora, que comenzamos en enero del año pasado. O sea, llevamos un año y van a ser 10 meses desde que comenzamos con CopyProTraders, pero esto es mucho más completo, mucho más poderoso, plan de compensación. Podemos hacer el par también con Bitcoins, aparte del par con Tether. Tenemos 20 niveles de pago de plan de compensación que te pagas desde la primera venta. Tenemos también acá un montón de pares diferentes porque ya no solamente es en Tether, también lo tenemos en Bitcoin, no tienes que pagar membresía mensual. En CopyPro teníamos que pagar membresía mensual, ¿te acuerdas? Aquí no lo tienes que hacer. En fin, hay tantas y tantas diferencias, pero tenemos los mismos traders, tenemos los mismos fundadores, o sea, los mismos desarrolladores, los mismos programadores, el mismo dueño principal. Tenemos el mismo chairman, que se llama Antoine McVeigh, tenemos la misma gente. Tenemos a Elena Fraga y Tony Paz, igual que lo teníamos en CopyProTraders, pero esto es mucho, pero mucho más completo. Tú vas a poder hacer retiros diarios múltiples del plan de compensación, sin costo de ningún tipo de lo que es fees de retiro. Tienes los mejores traders del mercado, no tienes que enviarle capital a nadie, como hablábamos ahora con Gustavo Torres, ¿verdad? Que es una pregunta típica, ¿no? O sea, ¿qué pasa si a alguien le pasa algo, no? El trader se muere, si el fundador sucede algo, se le quema la oficina, no sé, perdió la computadora principal. Cualquier cosa que pase, lo más importante es que tú tienes que entender que a ti no te pasa nada, porque tú mantienes el control de tus activos siempre de tu lado. Nadie tiene control de tu dinero, nadie tiene control de tu capital. Lo único que puede pasar es que a ti te pase algo. Para eso le contesté yo a Gustavo Torres y le dije, entonces, cada persona, cada uno de nosotros, tenemos que tener un plan B. Si algo nos pasa, porque mientras estemos vivos, nos podemos morir, ¿verdad? Que eso sería lo máximo. O que nos enfermemos también es peligroso, pero tiene que tener un plan B. Por ejemplo, Elena tiene acceso a todas mis cosas, a todo lo que yo tengo, Elena tiene acceso. Y también mi hijo mayor, ¿ok? Ese es el plan B. Y lo mismo lo puedes hacer tú. No tenemos nada que ver con robóticos. No recomendamos los robóticos de ningún tipo. Esto es lo que es la Iberion Crypto. Ahora bien, el proceso, fíjate bien, tú que me estás escuchando, posiblemente por primera vez, o que me vas a ver luego retransmitido, ¿no? El proceso de la Iberion Crypto, el proceso de las criptomonedas, el proceso del mercado, el proceso de ganar y especular en el mercado de tendencia mundial, como son las criptomonedas, es lo que tienes que dominar, tienes que aprenderlo, tienes que entenderlo, porque si no te estás quedando atrás, yo no me estoy quedando atrás, el que está alante no se está quedando atrás, el que está pendiente no se está quedando atrás. Pero aquellos que no tienen el tiempo, fíjate, no tienen el tiempo para capacitarse, para aprender diariamente, aunque sea un poquitico, ese se está quedando atrás. Y ese es el que está despistado y después no sabe por dónde le entra el agua al coco. Tenemos que tener cuidado, tenemos que poner de nuestra parte. La ignorancia es mala compañera, la ignorancia no nos resuelve absolutamente nada, nos mete en problemas. Mira, esto que está viendo aquí en pantalla es el mercado de ahora, de ahora, ok, esto no fue de hace una semana, esto no fue de ayer, de ahora a las 8 y 30 de la mañana de hoy día 27 de septiembre del año 2022. 2022, fíjate la tendencia, fíjate cuál es la tendencia, ¿verdad? Esa tendencia, estamos en cada montañita esa que tú ves ahí, y sí, obviamente, más que todo si estás haciendo el par en Bitcoin, como lo hacemos nosotros. Cada una de esas fluctuaciones de mercado, que se llama volatilidad, nos está haciendo ganar dinero, a todos, no es a Tony Pa solamente, a todos nos está haciendo ganar dinero. Pero el mercado está demasiado listo para puntos de caramelo. Y las personas que están hoy posicionados aquí en la Iberion Crypto van a hacer zafra. Acuérdate que te lo digo, porque te lo voy a estar diciendo todos los días. Van a hacer zafra. Cuando esto coja la fuerza que va a coger, en cualquier momento, tú vas a ver la gente entrando por manada, por manada. Lo están haciendo ahora, pero nada que ver con lo que va a hacer en cuanto esto empiece a funcionar, como sabemos que va a funcionar. Nosotros no queremos tu capital, nunca te lo vamos a pedir, jamás. No lo queremos, no significa nada. Da lo mismo que alguien me entre en el equipo ahora, en cinco segundos, y me entre con un millón de dólares o con 100 millones de dólares, a que me entre una persona con 300 dólares. Es más, el que me entre con 300 dólares, que tiene su dinerito ahí bien ajustado, que posiblemente lo han estafado varias veces, yo le voy a prestar mucha más atención, te lo digo honestamente, le voy a prestar mucho más atención que el que viene ya sabiéndolo todo, que vienen con 100 millones de dólares o con un millón de dólares. ¿Por qué? Porque esa persona ya sabe, esa persona no le cayó el millón del techo de la casa, ¿verdad? Como si fuera un árbol. No, esa persona ya sabe, y esa persona con esta información que aquí suministramos, la persona que tiene mucho dinero, va a saber lo básico que aquí yo le estoy contando a ustedes todos los días. Pero la persona que viene con poco capital, que viene a levantarse porque han estafado más de una vez, esa es la persona que yo quiero ayudar y enfocarnos más en levantar esa persona. Y esa es la persona que le recomendamos que ponga de su parte, se capacite para que no tenga ninguna duda, ¿verdad? Todas las dudas se contestan. El sistema nuestro trabaja en piloto automático, quiere decir que no tienes que hacer absolutamente nada. El trader se encarga de todo, ¿no? Y todo sucede en tu propio banco de intercambio. Paso número dos, o fundamento número dos. Nuestro sistema, que le vamos a llamar software, replica y ejecuta todas las mismas operaciones que hace un trader profesional, pero las ejecuta en nuestro banco de intercambio. Lo hace él de su lado y tú lo recibes de tu lado. Siempre. El dinero nunca sale. Fíjate bien, el software solamente comunica y ejecuta, pero no puede retirar fondos, no puede sacar tu dinero. Y esto es una de las cosas que hay veces que muchas personas no lo entienden. Para eso estamos para aquí todos los días para mostrárselo. Aquí hay tres fundamentos adicionales que nos interesa saber. Los traders son evaluados, son evaluados por la empresa todo el tiempo. ¿Por qué? Primeramente, porque los traders son pagados por la empresa, obviamente también son evaluados. La empresa necesita que todos nuestros traders aseguren el mayor rendimiento del mercado. Por eso tenemos de los mejores, los mejores, ¿verdad? Y entonces, el tercer punto es que tú vas a recibir el 100% de las ganancias, de los rendimientos. No vas a compartir nunca las ganancias. Tú no vas a compartir tus ganancias. Tus ganancias son tuyas. Y siempre vas a tener control de todo, todo en absoluto. ¿Ok? Aquí tienen lo que son los porcentajes, los averajes diarios al momento real. Esto cambia constantemente. Esto lo acabo de refrescar hace un ratico, ¿verdad? Antes de comenzar esta presentación. En este caso, Xtreme Crypto es el par en Tether, ¿ok? Y Xtreme Bitcoin, lógicamente, hace el par en Bitcoin, ¿ok? En Tether, Xtreme está dando en las últimas 64 transacciones de los últimos 30 días, o sea, más o menos, un poquitico más de 2 al día, está dando un averaje de ganancias neta, neta de 8.1709. Es un averaje, palabra clave. ¿Puede ser mayor? Claro que sí. ¿Puede ser menor? Claro que sí. Pero no muy menor, ni muy mayor. Es un averaje. Es suma, resta y divide. ¿Verdad? O sea, sumas todos los resultados de los últimos 30 días y lo divides por esa cantidad de resultados que serían 64 y te da este averaje que tienes aquí. Tienes a Xtreme en Bitcoin que hace a este punto el averaje que tiene al momento de ahora de las últimas 78 transacciones, o sea, más de 2 al día. El averaje es de 6.7763, ese es mi averaje. Tengo operaciones más de un 10%, tengo operaciones menos del 6% al 5 y pico por ciento, es lo mínimo que tengo, es mi resultado que te lo voy a mostrar, pero el averaje es 6.78, ¿verdad? Eso está muy claro. Tenemos a Carlos Cruz con un averaje por operación, por trade, de 1.89, casi un 2%, pero fíjate que Carlos te hace más trades que cualquier otro trader, menos porcentaje, más trades. Esto no significa que con Carlos, que pueda ser también el par en Bitcoin y en Tether, debemos tener más capital por operación, más capital por operación te asegura que vas a tener mucho más ganancia. ¿Cuánto es lo mínimo con Carlos? Yo te diría mi opinión, mía, 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 por lo menos 500 dólares por operación, o sea, tener 5.000 dólares o más dividido entre 10 serían 500 por operación. Él habla, él recomienda 150 por operación, pero si tú calculas 2% por 150 sería, si fueran 100 fuera un dólar 89, ¿verdad? Vamos a decir que fueran 2, si fueran 100 dólares al 2% fueran 2 dólares por operación. La operación te está costando un dólar, si tienes el plan más de estándar, ¿no? Entonces estás ganando un dólar por operación. Si son 150 serían 3 dólares, menos uno estaría ganando 2 dólares. Por eso yo hablo de 500, porque en 500 por operación, si tú multiplicas eso por 2, serían, por ejemplo, 10 dólares por operación. Le quitas un dólar de costo del Trade Token y te quedan 9 dólares. Ahí sí vale la pena. Eso es lo que significa por ciento. Por cada 100, un dólar 89, ¿ok? Tienes a Jonathan Lee, que exclusivamente hace el par con Teter, te ha hecho en los últimos 30 días un averaje de 84 transacciones, casi, casi que 3 diarias. Averaje, ¿verdad? Con 9.7, muy pegado y últimamente ha estado muy, muy, muy por arriba del 10%, ¿no? Ahí tienen, en este instante, en este instante, a lo mejor ya eso cambió, tiene un 9.70 de averaje. Tienes a Doha con 3.93 y tienes a Marco Rufin con 5.94, 5.248. Yo trabajo, yo recomiendo, ya sea a Xtreme en cripto, ya sea a Jonathan Lee en Teter o ya sea a Xtreme en Bitcoin o a Carlos en combinación de Teter y Bitcoin con un capital más alto. Por lo menos, por lo menos de 3.000 dólares en adelante para que tengas 300, 400 por operación. Pero tú vas a hacer lo que tú creas, tú vas a hacer lo que tú creas. Dice por aquí Jorge Mosquera. Tony, al abrir Liberian, me sale el mensaje de que debo reactivar la llave API cada 90 días y debo habilitar manualmente el permiso de negociación al contacto y imagen. ¿Qué debo hacer en ese caso? Seguir las instrucciones. Porque, Jorge, tú tienes a Binance. Eso solo sucede con Binance. Binance te pide que tú tengas cada 90 días, eso es Binance, tenemos Kraken, tenemos a Gemini y tenemos a KuCoin. Yo tengo KuCoin y yo no me tengo que preocupar. Binance te está diciendo y te lo está dando la empresa, ¿no? Porque Binance está haciendo siempre cambios y la empresa, para que no estés desconectado, te va a decir, mira, Jorge, haz una refresca tu llave API. Delete. Saca las anteriores y créalas de nuevo. Lo vas a hacer directamente en lo que es rápidamente lo que es, déjame buscártelo por acá. Lo vas a hacer rápidamente en lo que es tu, espérate un momentico y te busco ese email para que tú veas cómo funciona. Lo vas a hacer de nuevo, vas a seguir las instrucciones, fíjate, vas a seguir tus instrucciones, lo vas a hacer exactamente igual que lo hiciste la primera vez. Ok, muy fácil. Lo vas a hacer igual a cómo lo hiciste la primera vez. Por aquí yo te voy a buscar ese email. Aquí está. Mira qué fácil. Tú recibes este email, ok, y te decimos lo siguiente. Solamente a los usuarios de Binance se les recomienda, para estar totalmente transparentemente conectado, que renueves, o sea, rehagas tus llaves API cada 90 días. Eso te lo recomendamos porque lo recomienda Binance. Con los tutoriales específicos que usaste el primer día a tu mano, tú tienes lo que es la página de entrenamiento nuestra. En esa página de entrenamiento, tú lo que vas a hacer, tú vas a buscar en los tutoriales, fíjate bien Jorge, fíjate bien, tú vas a buscar en los tutoriales y vas a encontrarte ahí exactamente lo mismo que usaste al comenzar para conectar tus llaves API. Lo mismo que hiciste el día número uno, lo vas a volver a hacer cada 90 días. Es bueno, no solamente a los usuarios de Binance, todos debemos refrescar de vez en cuando nuestra llave API. Aunque todo esté bien, nunca está de más. Si tienes cualquier pregunta adicional, la puedes hacer por acá y automáticamente esta página de entrenamiento te va a dar la respuesta. Si quieres, Jorge, si quieres, puedes ir a través del departamento de soporte, también lo puedes hacer, ¿no? Esto es para Jorge, puedes ir por el departamento de soporte y ellos también te pueden dar alguna asesoría. Acuérdate que departamento de soporte son precisamente los traders, ¿ok? Son precisamente los traders y ellos van a estar siempre, siempre pendientes a que a ti te vaya bien. Esto estamos bien claros, ¿verdad? Ok, seguimos con nuestra presentación, Jorge. Acuérdate que tenemos los mejores traders del mercado. Tenemos acá a Carlos Cruz, que terminó el año pasado en el tope 1.58% del exchange más grande del planeta, que se llama KuCoin, tenemos acá a Carlos Cruz en el 1.50 y pico por ciento del tope, tope, tope. Y tenemos también a MiTrader, que se llama Extreme en Binance, que terminó el año pasado en el tope 2%. ¿Ok? O sea, que podemos decir que tenemos lo mejor de lo mejor. Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que tenemos. Los entrevistamos por aquí a cada rato. Están con nosotros. Estuvo el sábado Extreme acá unos cinco minuticos, porque es que no nos hace falta demorarlo, ¿verdad? Y distraerlo. Ellos están ocupadísimos, pero hemos tenido por aquí múltiples veces acá a Carlos Cruz. Hemos tenido a Doha, que es también la trader, es la única mujer del grupo, la esposa de Antoine McVeigh. Antoine, hemos tenido múltiples veces a nuestro amigo Extreme, que es surafricano, que también buenas noticias siempre que viene por acá. Él nos estuvo diciendo el sábado que él calculaba que en cualquier momento, no sé si lo dijo en vivo o me lo dijo a mí antes de estar en vivo, que él calculaba que el mercado en cualquier momento, si no bajaba de 18 mil, iba a empezar a subir. Y es lo que está pasando, por lo menos en este momento, ¿verdad? Y lo mismo estaba diciendo esta mañana en un video que hizo Carlos Cruz, que había roto la barrera de 18 mil y había seguido para arriba. O sea que esos son buenas noticias. ¿Cómo tú haces para cambiar un trader? Es bien sencillo, pero para eso te voy a poner un videíto corto de cómo tú cambias el trader. Bien fácil, sin complicaciones. Acuérdate que cuando tú cambias el trader, tú no tienes que cerrar ninguna transacción manual, no tienes que tocar nada. El sistema se encarga de todo. El trader anterior cierra las anteriores y el nuevo trader cierra las nuevas. Pero hagamos este video para que sea más fácil para entender. ¿Cómo se sigue a un trader en automático o cómo puedo cambiar mi trader? Entonces tú puedes seleccionar un trader de tres maneras. Una es en la configuración de tu Liberium. Otra es en la pestaña que dice Nuestros Comerciantes. Y otra es en el letrero que te dice Seleccionar un Trader. Te los enseño, es súper fácil. Y la manera más fácil de cambiar es si tú vas a la pestaña que dice Nuestros Comerciantes y seleccionas Comerciante que tú quieras. Vamos a suponer como ejemplo que yo quiero utilizar a Xtreme y aprieto el botón que dice Seguir. Seguir en automático, pues. Seguir. Entonces, pongo la marquita donde dice He leído la información y aprieto donde dice Sí, siga a este comerciante. Así de sencillo, súper facilito cambiarlo. Una vez que tú confirmas allí, todas las operaciones siguientes empiezan con el nuevo trader, en este caso Xtreme Bitcoin. Y las anteriores operaciones que ya haya comprado, que ya haya abierto, se quedan con el trader anterior. Facilito. Excelente, excelente. Ya vieron, como les dije, no, no hay que preocuparse. Todo está bajo control. O sea, todo lo tenemos aquí alquilo. No hay ningún problema. No hay ningún en nada que decimos. Bueno, mira, podría estar mejor. No, aquí todo está de primera. De verdad que sí, te lo digo con mucha, mucha, mucha tranquilidad. Déjame ponerte por acá un poco de resultado en lo que seguimos para adelante. Fíjate que este es lo que son el reporte de transacciones cerradas, ¿verdad? Todo esto son operaciones cerradas, las que tenemos constantemente, que nos lo hace el trader, ¿verdad? Está basado en sus estrategias, basado en cada cual tiene una distinta perspectiva de cuál es el target, cuáles son las ganancias que quiere reportar. O sea, que quiere crear. Todos trabajan diferente, aunque trabajamos en el mismo mercado. ¿Ok? Fíjate que tenemos una gran cantidad de beneficios constantemente. Fíjate que todo lo estoy haciendo hace más de cuatro meses con Xtreme, ¿verdad? Tenemos por acá números muy, muy, pero muy interesantes, ¿ok? Los cuales diariamente lo mostramos. Tienes aquí operaciones con un 10%. Tienes aquí operaciones con un 9 y pico por ciento. Tienes aquí operaciones con un 8 y pico por ciento. En este mercado, en este momento, tienes múltiples operaciones diariamente. Eso lo estamos viendo en todo momento, ¿verdad? Más de una operación con más de un 10%. Y esto, en este momento, o sea, hemos tenido otros mercados desde el último año y medio que llevamos acá, donde los porcentajes de ganancias son muchísimo más altos. Pero lo más importante que yo creo que tú te lleves hoy es que aquí vamos a ganar en cualquier mercado. No importa que sea un mercado de corrección, sea un mercado lateral o sea un mercado de corrección. ¿Ok? Un mercado de corrección es un mercado que alguna gente, perdón, le dicen bajista, ¿no? Un mercado alcista, un mercado bajista. Siempre, siempre vamos a tener la tranquilidad que nuestro dinero se sigue multiplicando, ganando lo que queremos ganar, fracciones de criptoactivo, ¿verdad? Se llaman Satoshi, ¿verdad? Satoshi. Dice por aquí nuestro amigo que debe estar también mojado aquí en la Florida, ¿no? Apenas llevo un mes, 27 cerradas y ventas abiertas con Xtreme Bitcoin sin referido porque todavía mi gente prefiere las estafas. Así son, así son masoquistas, Victor. Hasta que se aburran de perderlo todo, ¿verdad? Dice Victor que su gente prefiere las estafas y los roboticos. Yo gano más de un 6% en cada operación, es lo que se refiere Victor. Victor, no te preocupes, esa gente eventualmente se aburren de hacer el papel, ¿verdad? El papel de tonto y eventualmente empiezan a tener alguna capacidad mental y empiezan a decirte, oye, ¿qué es lo que tú tenías? Dímelo de nuevo porque me parece que es donde estaba. Es un robotico que me cuenta o en alguna estafa. Muchas gracias por la aportación, Victor. Se te agradece porque es la verdad, ¿verdad? Mira, ahí tienes otra operación con un 13.52. En fin, constantemente. El año pasado tuvimos muy buenos retornos, que esos números vienen por ahí. Más de 1.159 en una ganancia en una operación. Otra operación con 20.78. Más de 500 y pico en una operación, un trade. Más de 536. Es más, yo tuve la mayor mía y no es la mayor que hemos tenido. La mejor retorno lo tuve en 53.9 en una sola transacción. Pero tenemos gente en equipo que han tenido muchos, muchos más resultados. Como te dije, los números míos, los que te muestro, son los que tenemos nosotros. Pero los tuyos pueden ser mayores, diferentes, distintos. Todos tenemos resultados diferentes porque todos somos diferentes. Nosotros tenemos otro reporte, familia, rapidito, hablando rápido aquí, porque estamos tarde. Tenemos un reporte de operaciones abiertas. Este reporte es importante que lo comprendas. Esto no es lo que estás ganando o lo que estás perdiendo. Esto no lo es. Tienes que entenderlo. Esto es el mercado corriente actual en este momento. Tú no tienes por qué preocuparte. Esos números son momentáneos en lo que el mercado sigue haciendo sus correcciones y el trader decide hacerte la venta o esperar un poquitico más. Tú podrías, psicológicamente hablando, teóricamente hablando, tú podrías tú mismo cerrar cualquier transacción porque tú eres el dueño de tu dinero. Yo no te lo recomiendo que jamás en la vida lo hagas. Mira, ayer alguien nuevamente nos volvió a decir algo. Todas esas que están en asterisco están con ganancia. Quiere decir que algunas están esperando, otras están casi listas, pero el trader se encarga de todo. Ayer alguien me dijo algo que inmediatamente Elena y yo le dimos la respuesta. Alguien nos dijo ayer que tenía una persona nueva que tenía varias operaciones con pérdidas y le dijimos instantáneamente, revísale a tu afiliado que él sin seguir instrucciones, porque nadie le dijo que lo hiciera, seguramente puso un stop loss. Cuando pones un stop loss que no lo recomendamos, no te hace falta, los traders jamás te dicen que lo haga, ahí sí te ganas una pérdida. Porque si tú pones un stop loss de un 7% a un 20% y el mercado fluctúa, cada una de las operaciones que estén en ese bracket, en ese parámetro, te la va a cerrar con pérdida. Pero no es lo que recomendamos. Nunca te decimos que lo haga, no lo debes hacer. Pero si tú tuvieras una emergencia, ok, y tú tuvieras necesidad de sacar un poco de capital tuyo, que es tuyo, tú puedes manualmente usar esa tecla verde y tú podrías vender cualquiera de esas operaciones que están abiertas. Y lo que debemos tener cuidado, y si vas a vender algo, vende algo que tenga ya ganancia para que no pierdas, sino que ganes. Mira, esta que están aquí, si tú la quieres vender, esta tiene un 5.51 de ganancia. La puedes vender y en vez de esperar que el trader te haga un 7, un 8, un 10%, a lo mejor tú quieres cerrarla con un 5.51. Es tu dinero, tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Esta otra tiene un 3.92, 1.62, y así sucesivamente tú puedes hacer lo que tú quieras, porque al final del día tú eres dueño y señor de tu capital, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué es lo que te recomendamos? Que no vendas, que no vendas manual. Deja que el trader, que son de los mejores del mundo, haga en su momento lo que él crea conveniente. Es lo que yo te recomiendo. Cada cual hace lo que quiera, ¿ok? Vamos a ver los cuatro planes principales y cuál es nuestra recomendación. Tenemos el plan de más valor, el que vas a ganar mucho, pero que mucho más. Y te voy a mostrar cómo, ¿verdad? El plan de 755 es el plan del software. Estos son los trading tokens que tú vas a comprar para que el trader te haga la cantidad según el plan. En el plan de 755 tú vas a tener 1.040 trades, 1.040 trades, todos con ganancias. Siempre se cierran con ganancias, ¿ok? Nunca se cierran con pérdidas. No hay membresía mensual, no hay que renovar, no se tienen que preocupar, nadie. Este es el plan de mayor valor porque tú vas a gerar los efectos. El plan de 567 te va a dar 730 tokens, trades, trading, transacciones, ¿ok? Es el segundo plan. El tercer plan es el plan de 379, te va a dar 420 trades, 420 transacciones con ganancias. Y el plan estándar, que es el más de menos costo, te da 189 por 189. O sea que te lo está dando a la par, es el estándar. Ahora, ¿por qué yo te recomiendo los más de arriba? Tú haces lo que tú creas, va a ser más eficiente si ganas más, ¿verdad? En este plan de 1.040 por 755 tú estás ganando, regalando, la empresa te regala un 40% de más trades que si lo comparas con el plan estándar. El plan de 730, la empresa te regala, te da más, el 30% más cantidad de trades que si lo comparas con el plan estándar. Y el plan de 420 que te vale 379, la empresa te regala el 11% más valor por tu dinero. Vas a tener 420 trades, vas a tener 730 trades o vas a tener 1.040 trades y puedes comprar más cuando tú quieras. No le llamamos renovar porque no se paga mensualmente. Si tú ves el costo del plan de 189 por 189, sería a un dólar, ¿verdad? Sería un dólar por trade. Pero si tú ves el costo del plan de 755 que te da 1.040, esto te da, te cuesta 72 centavos el trade. Es mucho más efectivo, mucho menos costoso y te da mucho más por tu dinero. Ahora vamos a ver cómo funcionan los números y por favor, préstame atención porque esta es una pregunta muy importante. Cuánto gano antes de volver a comprar, cuánto gano antes de volver a renovar, como le dicen a alguna gente. Y aquí está la respuesta. Vamos a calcular un 10% porque obviamente hemos tenido múltiples operaciones de más de un 10% y podemos usarlo como base, ¿verdad? Como si fuera una guía o hipotéticamente hablando. Es potencial. Si vemos en la tabla que tenemos que nos las puedes pedir, las tienes en el grupo de Telegram, ¿ok? Le hemos puesto varias veces estos días. Esta tabla tú la puedes cambiar según sea tu caso. Aquí vamos a analizar con un 10% de retorno, ¿verdad? Que es esto que está aquí, 10% de retorno basado en una cantidad de capital de inversión de mil dólares. Como decimos, mil dólares, el 10% serían 100 dólares por operación. Pero fíjate la diferencia tan grande entre un plan y el otro, ¿verdad? Tú compras el que tú quieras, ¿ok? Tú compras el que tú quieras. Déjame ver algo aquí. ¿Ok? Ok, un segundito. Ok, entonces, fíjense bien. Fíjense bien cómo funciona esto. Muy sencillo. Ok, primeramente, aquí están los cuatro planes, ¿verdad? El plan de 189, el de 420, el de 730 y el de 1040. Ahí estamos claros, ¿verdad? Aquí esto no representa garantía de pagos ni no representa promesas de ingreso. Acuérdate que esto es estimado, potencial. Te lo dice aquí la palabra clara. Es un potencial. Y también te dice aquí que el resultado de la parte verde ya incluye el precio del plan. Quiere decir que en estos números que tú vas a ver aquí, ahora, uno por uno, ya ahí está descontado de lo que tú estás ganando neto, 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 sin compartir. Ya están descontados los 189, los 420, los 730 o los 1040. Quiere decir que ya está en neto, neto. Entonces, entendemos que en el plan de 189 tú no vuelves a comprar o no vuelves a renovar, como tú le quieras llamar, hasta tener las 189 transacciones completadas. No te recomiendo que esperes hasta que te quedes sin trades porque te desactivas. Fíjate, te desactivas. Puedes perder próximos trades o puedes perder comisiones si no te quedas activo. Porque cuando el carro se te va quedando sin gasolina y te queda poquita gasolina, que es lo que tú haces, paras en una gasolinera y le echas gasolina, ¿verdad? O le echas diésel o le echas petróleo, ¿ok? Dependiendo de cómo sea, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. El de 189 tú vas a tener más de 1.700. ¿Por qué te digo más? Porque no estoy considerando el interés compuesto. Acuérdate que cada transacción viene con un interés compuesto. Por ejemplo, si tú tienes un trade de 100 dólares y ganaste, hipotéticamente hablando, ejemplo, 10% son cuando cierra el trade, tienes no 100 sino 110. Eso es interés compuesto. O sea que este número es, inclusive va a ser mayor, ¿ok? Sin duda ninguna. En el plan de 420 vas a tener, antes de volver a comprar, 3.821. Acuérdate que el 1.000 original lo tienes también. El 1.000 original lo tienes también. En el plan de 730 vas a tener más de 6.700 más tus 1.000 originales. Y en el plan que a mí me gusta mucho más, es el plan de 1.040. Vas a tener más de 9.600 antes de volver a renovar o volver a comprar más tus 1.000 originales. Quiere decir que aquí hay dos maneras de ver esto. Estos 1.000 lo convertiste en 2.700. Estamos claros, ¿verdad? Estos 1.000 lo convertiste en 4.821. Estos 1.000 lo convertiste en 7.733 porque son los 6.700 más tus 1.000 originales. Y estos 1.000 lo convertiste en 10.645. Es la manera que yo quiero que tú entiendas cómo trabaja nuestra propuesta. Por eso digo que es la mejor propuesta del planeta. Cuando vemos el mismo ejemplo con 2.000, los números van aumentando. Fíjate que van aumentando. En el plan de 1.040, 2.000 lo conviertes en 20.000. 10 veces más. ¿En qué tiempo, Tony? El tiempo depende de varios factores. Depende del mercado. Depende del trader que tú escojas. Depende de la cantidad por operación. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante esto que te voy a decir. Déjame contestar algo acá. Un momentico. Un segundito. Un segundito. Ok. Disculpame, pero es que estoy haciendo una transacción bastante grande y estamos en medio de la negociación final. Ok. Entonces, si tú vas acá, te das cuenta también de que tenemos otras cantidades de inversión, ¿verdad? A mayor cantidad de inversión, mayor por operación, porque si mantenemos siempre la idea del 10% y así sucesivamente. Si fueran 10,000 dólares, fueran 1,000 por operación, lo que yo recomiendo, ¿ok? Y el 10% ese se convierte en un montón de dinero, ¿verdad? Fíjate que en el plan de 1,040 tienes, fíjate, los 10,000 se te convierten en 103,000. Y en qué tiempo se puede hacer esto, Tony, dependiendo del mercado, como te dije ahorita, antes que me interrumpiera el texto, ¿verdad? Dependiendo del mercado, puede ser en 6 meses, 7 meses, 8 meses, 3 meses, dependiendo del plan y dependiendo de la cantidad por operación, tú vas a tener mucha más acción a mayor capital que tengas. Mientras más dinero tengas, más ganas. Eso es matemática de primer grado, ¿verdad? Entonces, yo espero que lo entiendas claro. Tenemos que entender una pregunta muy común que hacen mucha gente y dicen que, ¿cómo saco el dinero que tengo en ganancias, en trading, verdad? ¿Cómo saco el dinero de ganancias de trading? Y la realidad es que no lo tienes que sacar. Tú lo puedes sacar cuando tú quieras. El dinero que tienes en ganancias de trading, tú lo tienes ya en tu bolsillo. O sea, tú no tienes que sacar, ya lo tienes. Está en tu banco de intercambio. Nunca salió importante. Lo que hablamos de retiros, sin costos de retiro, es el plan de compensación. Pero la cantidad de ganancias que tú tengas en trading, nunca jamás en la vida sale de tu bolsillo. Tú lo puedes disponer cuando tú quieras. Mientras más tengas, más trabaja lo que es el interés compuesto. Ojo con eso porque hay algunas veces una duda muy lógica, ¿no? Entonces, tenemos las mejores casas de intercambio del mercado. Tenemos Binance, tenemos a Gemini, tenemos a KuCoin y también tenemos a Kraken. Acuérdate que son las cuatro principales de alrededor de 259. Tú tienes lo que es un tutorial, dependiendo del exchange, donde cuando tú lo terminas de configurar, te va a demorar un par de minutos. Ya tú vas a tener una verificación, vas a haber salvado tu llave API, que es la que conecta el exchange con la tecnología exclusiva de la Iberian Crypto. No le vas a dar permiso a hacerte depósito, no le vas a dar permiso a nadie a retirarte fondos. Y tampoco vas a dar permiso a exportación, exportar o recoger tus datos personales. Nadie, nadie le interesa. Acuérdate que a la empresa no le importa si tú eres ciudadano, eres residente, eres inmigrante o eres extraterrestre. Porque la empresa, la Iberian Crypto, no tiene tu dinero. Nunca lo va a tener. Ya hablamos de esto, ya se lo comenté ahorita. ¿Cómo se hace una compra del plan? Muy sencillo, lo vas a ver bien fácil cómo se hace lo que es el cobro de comisiones. Lo vas a cobrar instantáneamente al momento de que se una un nuevo afiliado, instantáneamente tú estás cobrando. Pero para efecto de cómo te registras, cómo comienzas, que es la pregunta que mucha gente hace, vamos a verlo recordándote que tú vas a unirte al equipo a través de la persona que te invitó. Hoy, a esta orientación del día de hoy, día martes 27, ¿verdad? En este video te voy a enseñar cómo comenzar en la Iberian Crypto. Te está hablando Elena Fraga. El primer paso es el registro. Pídenos el link si no lo tienes todavía. Si te invitó otra persona, por supuesto, se lo pides a esa persona. Vas a ir a la página de la Iberian Crypto. Si quieres poner la página totalmente en español, hay un botoncito arriba a la derecha, negro y blanco. No sé si lo llegas a ver, que es la G de Google. Lo aprietas, seleccionas Spanish para español y toda la página se te pone en español. Entonces, bueno, regresando al tema, aprietas donde dice Únete ahora. Allí vas a poner tu nombre, apellido, correo electrónico, nombre de negocio, puedes poner cualquier cosa, tu teléfono y tu correo electrónico, el mejor que tengas porque te lo van a hacer confirmar. La clave o contraseña que tú quieras para tu cuenta, que sea larga, con mayúsculas, minúsculas, carácter especial, etc. Una contraseña segura. Y en la cajita que dice Crea tu propio código de referencia. Para que sepas, allí puedes poner lo que tú quieras, pero no puede llevar espacios. Tiene que ser todo junto. Es como tu nombre de usuario. Entonces, te van a mandar un correo electrónico confirmando. Ya con eso, tienes la primera parte del registro lista. El segundo paso es que vas a mandar el pago. ¿Cómo lo haces? Bueno, vas a ir donde dice Google, lo traduce como registrarse, pero realmente es entrar en tu área de miembro. Te va a llevar una página como esta y pones tu correo electrónico y tu contraseña, la que acabas de crear. Y aprietas el botón que dice Entrar. Vas a buscar un botoncito en la página que dice Compra un paquete. Tú primero, para comprar el paquete, necesitas tener Bitcoin en la cuenta. Como acabas de empezar, no tienes Bitcoin en la cuenta. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a apretar el botón de Añadir fondos para añadir fondos suficientes para el pago de tu plan. Vamos a suponer que yo voy a comprar el de $755, pues necesitaría poner $755 o más en la cuenta. Entonces, aprieto donde dice Añadir fondos y te va a llevar a la dirección de Bitcoin a donde vas a mandar el pago. Entonces, también puede ser Dogecoin o Litecoin, lo ves aquí. Pero yo voy a seleccionar Bitcoin y lo que haces es que copias la dirección que te sale allí de la cartera de Bitcoin, en este caso. Vas a tu cartera donde tienes los Bitcoin. Aprietas el botón de Enviar o Retirar, que es lo mismo. Y mandas la cantidad de dinero que necesites aquí a la dirección que te sale en la pantalla. Ten mucho cuidado, que no te vayas a equivocar, porque si tú lo mandas, tú sabes cómo es mandar Bitcoin o cualquier criptomoneda. Y entonces, cuando lleguen los fondos, que es unos minutos más tarde, entonces es que vas a activar el plan. Si no activas el plan, pues no te funciona. Vas a apretar el botón que dice Seleccionar paquete, en el paquete que tú estás comprando. Entonces, me va a preguntar, ¿quieres comprarlo? Confirma, aprietas que sí y ya con eso está confirmado. Ya está activo y ya puedes conectarlo al exchange. Así que tu próximo paso es registrarte, mandar los fondos y nos avisas para ayudarte a conectarlo. Un abrazo. Elena Fraga se despide. Hasta el próximo video. Bueno, excelente familia. Muy claro ese video, ¿verdad? La forma de compra Bitcoin, Litecoin o Dogecoin. De la misma forma que tu afiliado comienza, es la misma forma que tú vas a recibir tus comisiones de la parte del plan de compensación. Idénticamente igual y la recibes instantáneamente. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí están nuestros teléfonos directos. El mío personal y el de Elena son los mismos números hace más de 15 años. Preferimos mensaje de texto o mensaje de voz. En ocasiones, según Amerite, yo devuelvo la llamada y hablo por teléfono. ¿Verdad? Con mucho gusto lo hago. Elena no tiene el tiempo para devolver llamadas por teléfono. Está muy, muy ocupada. Pero yo sí lo hago, con mucho gusto, si veo la necesidad. O sea, o me pueden llamar. Mi número es este. Me pueden llamar directamente. Y si yo veo en ese momento la oportunidad, yo contesto. Pero como ustedes ven, estamos bastante ocupados. ¿Ok? Pero con mucho gusto queremos ayudarle. ¿Ok? Eso es bien claro. Así que, acuérdate lo que te dije originalmente. Suscribirte y ponerme un like. Ya por mi lado, voy a terminar, a concluir. Y nos veríamos mañana, si Dios quiere. Y la Virgen lo permite. Esperando que mañana sea todavía más lluvioso que hoy. Pero ya sería la última parte de la tormenta esta, del huracán este enorme. Esperamos tener electricidad. Están hablando de que quizás empiecen a descontinuar en algunos sectores. No creo que aquí en Miami. Esperamos que aquí no, porque aquí no tenemos ninguna. El mal tiempo es razonable. Pero de todas maneras, familia, estamos a la expectativa de que Dios nos proteja. Y la bendición de Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Fíjate que en este revolú de cosas, ahora voy a inventármela con una sombrilla. A sacar a Crypto bajo la sombrilla. A una hierbita por aquí enfrente, por un parque. Para que me haga caca. Porque me vuelve loco pensar que nos ha hecho caquita, ¿no? Y va a almorzar. Así que disculpe que sea tan transparente. Pero así es Tony Paz. Saludos mi gente. Nos vemos a las 4 y a las 8 de la noche. En las siguientes presentaciones. Mañana miércoles estaríamos por aquí en vivo y a todo color. ¡Gracias! 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 criptomonedas en todo momento. Así es, un sistema real con traders reales copiados en automático. Un sistema real que te dice quédate con tu dinero. La Iberium Crypto utiliza un sistema de fichas comerciales en lugar de suscripción mensual para que un mercado bajo o plano no te haga desperdiciar tu dinero. Los exchanges tienen cientos de pares comerciales para que tu trader profesional realice operaciones y que automáticamente se copian y se replican en tu cuenta. Así es como funciona, los clientes eligen un exchange y conectan el acceso con sus API keys, que permite que el sistema copie y replique las operaciones de intercambio. Cuando el ProTrader que seleccionaste realiza una operación, todos los que sigan a ese trader también tienen la misma operación automáticamente, incluso mientras duermen, por lo que disfrutas todo el conocimiento y experiencia de los traders profesionales sin esfuerzo de tu parte y te quedas con el 100% de todos los resultados comerciales. ¿Por qué alguna vez le darías el control de tus criptomonedas a nadie si puedes tener traders profesionales trabajando para ti automáticamente y en tu cuenta? 1. Sin suscripción mensual en el plan de trading automático. 2. Mantienes el control de tus criptomonedas. 3. Te quedas con el 100% de los resultados. 4. Todas las operaciones que realizan en tu exchange, lo que brinda total transparencia. 5. Ganas también comisiones en tiempo real al referir a otros clientes. Por cierto, si eres un trader profesional con seguidores, contáctame también porque podemos darte acceso a nuestro software patentado. Las criptomonedas están en etapa de adopción masiva total y son un elemento decisivo en la economía moderna. Te damos la bienvenida a nuestro sistema simple y efectivo. Pídenos el link y comienza.